de los apoyos a deudos por COVID-2019. Muy buenos días, Marisol, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, pues, por este, por esta situación del COVID-2019, muchas personas han perdido algún familiar y esto ha derivado en algunos gastos que las ha desestabilizado económicamente, sin embargo, recientemente se anunció un apoyo para, precisamente para estas familias que perdieron a estos familiares a causa del COVID-2019. ¿Nos puedes platicar un poquito de estos apoyos? Claro que sí, efectivamente, el COVID-19 ha afectado a muchísimas familias que tuvieron que incurrir en gastos, gastos de hospitalización por el padecimiento, gastos también, gastos funerarios, y muchas familias, pues, no estaban preparadas para enfrentar esto. Les afectó la economía a muchas severamente, y creo que es una buena noticia que el gobierno haya anunciado este programa de apoyo, llamado apoyo a deudos COVID-19. ¿Y en qué consiste específicamente este apoyo? Este apoyo es un apoyo de tipo económico, le van a dar a todas las familias, ahora sí que este es un apoyo universal, a todas las familias que hayan perdido a un familiar por COVID-19, una cantidad de once mil cuatrocientos sesenta pesos. Lo importante en este apoyo es recalcar lo que les comentaba, es un apoyo de tipo universal, o sea, si alguien perdió un familiar por COVID, lo puede solicitar, no requiere ni estar en el seguro social, no requiere comprobar su condición social, únicamente tiene que hacer el trámite, y le van a entregar de manera directa el recurso. ¿Y quién puede solicitar este apoyo? Me imagino que algún familiar directo. Sí, este apoyo se va a otorgar a los familiares más directos de la persona fallecida, pueden ser el esposo o esposa, hijos, lo importante es que la gente sepa que únicamente se lo van a dar a una persona en la familia, es un apoyo por familiar fallecido. Oye, Marisol, y los requisitos, ¿nos podrías mencionar cuáles son? Los requisitos son sencillos, están solicitando el acta de defunción, donde efectivamente mencione que el familiar falleció por COVID-19, si lo tiene que decir el acta de defunción. También tiene que hacer una declaración en el texto en donde tiene que enviar la solicitud, donde dice bajo protesta, es verdad, que el apoyo pues lo va a utilizar para la recuperación económica de los gastos de la familia, los gastos en los que incurrió. Tiene que acreditar de alguna manera también el parentesco, o sea, si tienen que comprobar que era familiar de la persona que falleció. Y después de que genere el trámite, el trámite lo pueden iniciar a partir del 2 de diciembre, es la fecha para iniciar con la solicitud. Una vez que la persona inicia con el trámite, se tiene un periodo de espera de una semana para que, a ver si alguien más presenta también la misma solicitud, si fuera alguien, algo así, supongamos que por ejemplo la mamá hace la solicitud, pero también el hijo hace la solicitud, entonces se esperan un lapso de tiempo de una semana y ya dicen, bueno, solamente lo pilla una persona, se le otorga, o sea, en caso de que haya dos personas que hayan pedido el apoyo, se dirime la controversia y dicen, bueno, se lo vamos a dar a la mamá o a la hijo. Indudablemente, pues son buenas noticias para las personas que lamentablemente perdieron algún familiar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿A dónde, a lo mejor alguna página de internet o cómo tienen que hacer este trámite? Este apoyo se pretende que sea un apoyo de tipo universal, ahora sí que lo pueda solicitar cualquier persona que haya tenido un familiar fallecido por COVID, entonces sí están contemplando varias opciones para solicitar. Hay tres situaciones que se tienen contempladas. Uno, si la persona tiene internet y también tiene una cuenta bancaria, puede hacer todo el trámite vía internet entrando a la página www.deudoscovid.gov.mx, ahí llena su formato, da de alta la cuenta a la que quiere que le hagan la transferencia y recibirá el dinero automáticamente. Esa es la opción para quienes tienen internet y tienen cuenta bancaria. Pero también se está contemplando que hay gente que a lo mejor tiene internet, pero no tiene cuenta bancaria. En este caso, las personas pueden hacer su solicitud en la plataforma, también www.deudoscovid.gov.mx y pueden generar ahí todas las solicitudes, les darán un folio y luego les comunicarán cómo harán el cobro de ese dinero. Y para las personas que estén en la situación de decir, bueno, es que yo no tengo ni internet para hacer la solicitud o tampoco tengo cuenta bancaria, pues la opción es acudir a la oficina del DIF más cercana con los documentos que son el acta de defunción y algo donde se compruebe el parentesco y ahí puede realizar su solicitud de manera presencial. Lo importante que hay que recalcar es que el acta de defunción diga que la persona, pues precisamente falleció por COVID-19 y llevar un acta, ya sea un acta de matrimonio, un acta de nacimiento donde se compruebe el parentesco con la persona. Es correcto, eso es lo que están pidiendo. Yo creo que como comentabas, Nidia, esto puede ser de alguna manera para muchas familias. Pues un respiro porque los gastos por COVID, todo el mundo lo sabe, fueron fuertísimos y después de perder a un familiar, dices, bueno, tuve que desembolsar gastos funerarios. Y muchas familias han visto su economía dañada severamente. Y este apoyo, bueno, pues es un apoyo que cualquiera puede pedir siempre y cuando tenga este acta de defunción donde conste que falleció por COVID y también pueda acreditar el parentesco, pues está ahí para todos. Para finalizar, Marisol, ¿nos puedes repetir la página donde podemos entrar a ver esto? Claro que sí. La página todavía no está disponible, todavía no pueden capturar la solicitud. Va a estar disponible a partir del 2 de diciembre y la página es www.deudoscovid.gov.mx. Les sugiero seguirme en redes sociales. Voy a poner ahí la liga con la página y también los requisitos para que puedan acceder a este apoyo de manera más fácil. Recuerda nuestras redes sociales. Igual. Muchísimas gracias, Marisol. Como siempre, nuestra asesora en finanzas todos los jueves, trayéndonos temas importantes e interesantes para usted. Gracias. Muchas gracias, Nidia. Qué gusto estar con ustedes. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.